¡Hola Apetites! Mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el haul ciclo o campaña 9 de Evo. Es en serio pequeño, pero igual forma vamos a presentar este haul. Me compraron lo que vendría a ser este kit un amigo que regresó a nuestro trabajo. Es este kit que viene de 300 kilómetros. Es este y también que viene con su desodorante. Este perfume es muy bueno en versión turquesa, si no me equivoco, y en el versión naranja. Me pidieron también desodorantes, creo que es uno para hombre y otro es para mujer. Esto de aquí es Evo. Este es de hombre. Y este de aquí, el siguiente es para mujer. Es este. También me pidieron lo que vendría a ser para el cabello. Ustedes saben que de verdad que esas cositas funcionan y funcionan muy bien. Me pidieron lo que vendría a ser este aceite de argán. También me pidieron alisado extenso. Es este de acá. También me pidieron lo que vendría a ser. Hay una donde te aparece como loción fluida restauradora de puntas, que es el que yo quiero. Así que también me pedí para esto. Un amigo que tampoco ya trabaja con nosotros también me hizo un pedido por WhatsApp. En serio que este producto son muy buenos. Lo que es para cabello. Yo sé que a veces se piensa que como es un aceite va a quedar oleoso el cabello, pero no. En serio te deja bastante bien. En mi caso, lo que hace es absorber y para nada se queda oleoso mi cabello. Mi amiga también me pidió antes. De verdad no lo había visto. Esto de aquí es de Evo Advanced Technique. Es una crema de tratamiento para... Es como queratina o algo así para tener alisado. Se ha comprado todo un conjunto de esto. Es decir, una crema. Se ha comprado esto también que es para alisado extenso. O sea, se ha comprado todo un kit. También venía en el kit de 300 kilómetros este pequeño perfume. La verdad que cuando viene en kit está bastante cómodo. Me compraron esto de acá que son como tipo... ¿Cómo se les dice esto? Para limpiarse los oídos. Pero esto son estos de acá aplicadores de maquillaje. O sea, es de sombra. Está bonito la presentación. A mí no me daría ganas de utilizarlo porque está muy bonita la presentación. Y el empaque es como tipo acrílico. También esto de acá me compraron que era, creo, separador en la parte de detrás del brasier. No sé ni cómo lo utilizaría. No había visto esto. Esto también se compró una amiga para regalar. Voy a dejar la imagen aquí del producto. Que creo que son unos anillos. Muy bonito, por cierto. Lastimosamente, esto también pasó lo mismo como el día de la madre. Se pidieron tazas por el día del padre, pero no llegó. Esto es, de verdad, es ya. Mejor prefiero no renear. También me pidieron lo que vendría a ser esta billetera Jim. Que es esta de acá. Ese es el nombre. No la voy a abrir porque sé que es para regalo. Trae su sencillera por la parte de detrás. Que no lo había visto esto en las billeteras de Saison. Estas son un poco... Yo creo que son iguales. Solamente que viene el empaque más sencillo. Y el precio son similares. No podría decir que son... ¿Cuál es mejor? Porque esta no la puedo ver. Solamente está desde el empaque. Y pues por último me pidieron dos de estos vasos futboleros. Algo así son. Esto de acá viene con su protector. Y es así como llega. La verdad es que no es algo que me guste tanto. Pero bueno, este de aquí es el vasito. Viene así. Dos de estos me pidieron. Yo solo espero de que cumpla con las expectativas de las personas que me hayan pedido. Porque me pidieron dos. Y pues esto lo está pidiendo para el día del padre. Esto ha sido todo por las compras. Me ha llegado agotado porque no me llegó la taza. No me ha llegado set de sombras. No me ha llegado varias cosas. Entonces ha habido varios agotados. Algo que les quería mostrar de esta campaña que para mí ha sido nuevo. Ha sido este de aquí que ha llegado. Al parecer Avon se va a juntar con la marca Coqueta. ¿Quién no ha comprado mallas o digamos panties de la marca Coqueta? Yo le he comprado mucho de esto a Valerie. Dice que se está uniendo. Dice Avon y Coqueta se unen desde la campaña 10. Es decir, en esta campaña que ya estamos. Dice nueva marca aliada hecho en Perú. Va a venir así. Estos de acá son medias si no me equivoco. Medias también viene aquí. Miren. Estas medias largas. Viene esto de aquí que es hacia el alto si no me equivoco. Hacia la cintura. También trae esta de acá que es con diseño. Y esta que es una legend. Pero la legend viene con un tipo de diseñito. Y por detrás vienen los polos. Me ha gustado. Si fuera súper alargada. Pero como no creo que me quede muy bien porque se marcaría mucho. Entonces no creo. Pero bueno. Son estos así que van a venir. No mencionan precios. Así que quizás en el catálogo no lo he revisado. Y pues quería mostrarles algo nuevo para las que quizás para las que se animan a comprar. Petites. Esto sería todo por el haul. Sé que es muy muy pequeño Petites. Pero de igual forma espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima.